ya nadie se pregunta por qué la luz funciona esto yo le doy el interruptor y funciona pues ahora es cuando hemos conseguido que ya nadie la gente se pregunte cómo funciona esto de cloud pero todavía no hemos empezado a mover nada dice no hay mucho negocio en la nube ya y lo que queda por moverlo lo que pasa es que ahora ya las conversaciones con los clientes son diferentes ya no son tanto de y esto porque funciona y que hay por detrás me da igual ya le he visto la ventaja de estar ahí y como funcione no me importa exactamente entonces qué es lo que hemos movido hasta ahora la nube pues los proyectos nuevos muy chulos que encajaban sí o sí por narices en la nube ahora queda moverlo interesante y aquí por ejemplo van a tener un poco aquí aquí tienen que entrar los partners los partners a los que tienen la cercanía a los clientes conocen su legacy su core y van a decir oye esto ya tenemos que dar una evolución entrarán por los apps los oracles y estas cosas que son un poco más y estás viendo que en la adopción del cloud está siendo más fácil quizá ahora que hablas de legas y demás por parte igual de startups que son más ágiles que que tiene más facilidad para probar los sectores igual en bancas seguros que sí que pueden tener sistemas más legas y les está costando igual lo están adoptando lo de la misma manera estos van como una moto ya está acaso van de cabeza nube porque no tienen otra forma de hacerlo por todas las facilidades desde empezar un poquito a poco pago flexibilidad eso ya no hay ninguna duda startups van directas ahí y luego los sectores que antes podían ser un poco más difíciles por el tema de los compliance en el safe harbor donde van mis datos todo eso ya está resuelto está superadísimo y de hecho yo que sé si miráis un bv a tiene su propia parte de startups para ver temas de fintech entonces desde luego la apuesta es es muy clara no no yo creo que ya está superado vamos por eso decía que ya ya estamos con el interruptor ya simplemente es encender el interruptor de cloud ahora donde vamos que yo creo que es un tema súper interesante y que y que mi cosa ha hecho un movimiento hace ahí que me ha gustado muchísimo es qué pasa con el governance o sea todo esto ahora hay que manejarlo antes teníamos azurear y vuestra joya de hecho si te fijas azurear que está pensado para manejar cualquier cosa no azure sino también lo de amazon lo de google lo de un penis y lo que tengas en bien web etcétera etcétera porque el cliente tiene muchas cosas y empieza a tener ya una situación compleja de manejar es la parte de governance va a ser lo siguiente porque hay que ayudarles hay que tener ese de esa parte y no en desplegar máquinas o contenedores que eso ya está superado pero